y quien la va a caliado el tango el nuevo el nuevo Ok, nos fuimos. ¿Lo espero a él o estás re di él? El nivel baja, no ocupamos tanto daño. Bueno, pues vamos. Reúno lo más que pueda, lo llevo a esos tanques, ok, ¿cómo es la vaina? Díganme. Bueno, vamos a darle. Dale, dale, tú pues, nosotros te seguimos. Cuidado con el barril. Sí. El barril, el barril, el barril. Puedes cortar y dejes para acá. ¿Le doy el barril? Haz bota, bota, bota. Tengo que darle el barril, ok. Entra, entra, entra. ¿Te matan? Te apures, ya me salvo. No me salvo ahora, no te apures. Deja que yo le coge el relí. Tenía mucho haciendo Frost. Lo que pasa es que esos barriles avientan ese gancho que stonean. Entonces a veces hacen un pool de uno y dos y luego se regresan por acá con él. Entonces tengo que llame el barril también o tengo que venir y traerlo hasta el barril. El barril no se mueve. Ok, lo traigo hasta el barril, es el plan. Tienes que saltarles. Tienes que saltarles. No pasa nada. Y EF. Del momento, el momento cuando tú empiezas a jalar o el pool y que los veas juntos, avientas tu W, el salto, cualquiera stone. Ok. Vamos allá entonces. Me van a matar estos tigres, van a tener un odio conmigo. Vamos. Ok, entonces lo hago de nuevo, papá, abrito la W, y después le meto la A. Vamos a ponerlo así. Ok. Así más o menos, ¿verdad? Sí. Cuando estén anclados, cuando están con las cadenas, tú te puedes alejar. ¿No me puedo alejar o tengo que quedarme ahí? Cuando están con las cadenas, sí te puedes alejar. Ok. Porque en niveles altos tú debes de evitar ese daño. Ok, así me voy acostumbrando. Gracias por explicarme. Ya me coge maneda que yo sé que voy a reparar medio ojo ahora mismo. Vamos de nuevo. Haga dos si quieres, jefe. ¿Cuántas de estos dagueros ahí van al barril? ¿Me arquearon la plata del sirve de las HC? Ahí, ahí. ¿Talta? Ok. Anclados, puedes alejarte. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer ahora. Un consejo para el tanque, cuando tire la W, primero tira la R y carguela para que los tíos estén un poquito más, más tiempo. Ok, sería entonces, cuando cargue... R. Ok. R y después la W. Sería R y después la W, ok. Tío, muchas personas los usan diferentes. O no se avientan el pecho mientras van jalando. Este alrededor para poder reducir, obviamente, el daño. Ok. Por acá, por atrás. Uh, sorry, mala mía. No me había dicho. Dale, dale. Si quieres, vamos a hacer esos tres que están aquí. ¿Talta clic? Ok. No, ya no hay otra Jalets más. No, es el barril que llama la gente. Ok. Ahí los estuneaste, o se han anclado si te puedes alejar. Sí, eso lo hago. Y la otra vez vuelves a entrar. Así no te comes tanto daño, frío. Y ahora nosotros de niveles altos tienes que ser de que muy preciso en dos básicos y aventarla cuando usamos los de lanza, que meten mucho daño a esos asquerosos bichos. Aquí podemos hacer estos dos, este boss. En niveles altos algunos los esquipean, otros no. Yo creo que si podemos con esto es fácil. Agarren a Aria. Aria salió. Agarren. Vuelvo. Ahí. Tienes el agrohealer. Agarren. Vamos allá. Vamos allá. Aprendido. Telen con la pan para coño. Jajajajaja. Jajajajaja. Que pa, paradite. Mi primer día, pero vamos bien, vamos bien. Muy bien. Muy bien. Una ballestica. Ah. A mi no me dieron ni pinche, pero na, pa'lante, balol. Jajajaja. Jajajaja. Así es esto. Ajá. Pues ahora nos botas, eh, ahí, bien. Te faltó jalarlos con F. Los de atrás, ¿verdad? Sí. Ah. A la mía, F. Jalaron más de atrás, F. Ahí va. Eso es lo malo, es que... salé con, con AW. Parte del entretenimiento, déjame operarlo a todos. Y la repara el tanque. F. No te apures, yo me encargo de eso. Para eso tenemos la pompa la prendilla. Yo creo que deberías de ponerte la... la pasiva de resistir, de, de resistir golpes y armadura, ¿no? Ya que tienes el bastón malicioso. No. Pues con estos tres, ¿por qué coño? Están como pegando duro estos cabrones. Imagínate con niveles más altos. Jajajaja. F. Coño, pues están encendidos estos tigres. Pegan re duro, eh. Y yo dije que no. Las flechas de... ¿Cómo, cómo? Las flechas de... Los arqueros de... Eternal Battle te guanchotean. Si caes en una. Ahí con esos, con esos dos, con esos dos. Ajá. Cuéntalos. Ah, cabrones. Vengan acá. Con la pampa la prendilla, coño. No, tío. Mira, me lo cancelan, hijo cabrón, eh. No, tío. Me la canceló la W. No, tío. Yo voy a pagar un millón. F. No te apure, coño. Que aquí se aprende perdiendo, eh. Por eso no me gusta hacer tanque. Te apure, yo me pulo. Tú sabes cuando yo empecé... Cuando yo empecé a hacer videos. Que yo tenía el cartel, la primera. El cartel de Cali fue que yo comencé a hacer tanque. Después de ahí jamás ni nunca. Con eso te digo todo. Luego estoy medio oxidado. Pero vamos. Tratejo. Voy a juntar a esos tres y avéntate aquí en medio. Ahí. En el barrio. Te puedes alejar. Tendrás de arriba. Sí, eso todo. A ver si lo... Vengan conmigo, papi. Vengan conmigo. Ya, le estoy cogiendo la dinámica. Ahora sí. Vamos, platica. Que necesito mucho, coño. No, yo era tanque y... Me cambié de PS. Jejeje. Efe. Vamos a cerraros por acá, por atrás. Bueno. Para que nos atives el barril. Ah, ya. Vamos a coger el barril también, imagina. Salió madre el barril ya. No, silenciado, men. Diablo, diablo, diablo. Cabrones. Ahí va. Pues mueren. Mueren, granujas. Jajaja. Maten esos delincuentes. Jojaja. Jajaja. No sé... No sé por qué acabamos con esto. No sé... Jajaja. Recuerde que tú eres el que marcas el tiempo en los cooldowns. Ok. Vamos allá. Ah, pensé que lo deshalaron y lo devolvieron esos cabrones. Vamos para allá. Vamos, coño. ¿Dónde lo encontró? Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Esto se fue. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Me está saliendo mejor la pul ahora. No sé si voy a coger estos cabroncillos que están aquí. Sí, esos dos. Trajeron un sec de hit, ¿verdad? Sí. Este grupito, este grupito. Este grupito. Llama y llama, gente. No me va a caer el barril. Creo que yo soy familia de él, ¿eh? Ya va. Ya viene otro killer, ¿ves? Ya, pobre, que se van. Se van, se van. Se van. Como el gobierno. De maduro De matar a los altosos cabrones Vámonos, denle en conto ¿Ocupas ponerte la primera pasiva del pecho? ¿A mí? ¿Al tanque? Sí, tu resistencia mágica y armadura Ok, ya Vamos allá, otro delincuente por aquí Vamos a llamar a este de aquí A este Meterle al barril Sí, 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 a eso vengo Ah, pero el barril, el barril te ha sacatado conmigo Bueno, bueno, bueno Ese healer es de los buenos, ¿no? El marca Jordan Ni son ribu ni son nai Vamos allá Ah, no está mal, ya me estoy acostumbrado un poquito Que te va a tocar No, pero sí, nada más este Nada más este y ahorita skippeamos si quieren No es igual Y ya me acordé del boss, men Que no debe ser, no debe ser, no debe ser, los puestos de lava en el boss Ok Por eso dije que el boss va a estar divertido Vamos a skippear esto directo al boss No, 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 hay que matar a estos que tenéis Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Miren, ahora, tapan esos cabrones y que... Vamos, que lo tenemos, vamos. Que de la muerte se aprende, ¿no? ¿Qué dicen? Del costo de la reparación. Vamos a pasar a la izquierda y matamos a los que están en la izquierda. Los que están en la izquierda. Entra, entra, entra tanque. Entra, entra, entra. No, 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 no. Muy bien, opto. Estoy curando medio mundo. Y un chismado. Y el ganador del curador del año es para... Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Seguimos. Ok. Estamos en esos dos que están en la puerta. Solo esos dos. Ok. Vamos allá. Yo te recomiendo que si ahorita vamos a estipear, esperes a que alguien llegue al punto para saber dónde se van a quedar. Ok. Mierda, mierda, mierda. Ey, cabrón. Ey, cabrón, güey. Ey, güey. Tú no eres primo mío. Te están dando para llevarme. No, me dieron a tapa delivery. El set de la danza, cómo que se usa el combo. W. W primero, activa su D y la E y F ¿Quién se va adelante? Yo no voy a ser pendejo, es mi primera vez ¿De ahí está el boss? No creo que lleguemos hasta el boss, lleguemos hasta la rampa, ¿no? Yo me voy adelante Bueno, dale, dale Entonces W E W, E Y me tiro la R, ¿verdad? La D La D y luego F Ok Que el señor no acompañe con tu hipámpara W W Aaaaaaah, cabrón Ni el diablo me saca de tequina, compa A mi nada más me faltó en guindame una rama Pero cuando yo le dije La E tú la tienes que usar seleccionando a un enemigo, ¿verdad? No, no, tú das lanzas y ya Trata de no pegar el, no se puede hacer invisible, ¿sabes? Ok Bueno, que el señor me acompañe Mueve Uy Aaaaaah Hasta aquí llegamos Si, ponganse el text Cambiando el text De aquí siguen estos tres vídeos Esos tres Cogemos estos tres entonces ¿Estamos todos listos? ¿Quién tiene culión? Bueno, pues nos llevamos estos tres ¿Y cómo se me acabó tan rápido esa comida? Cuando muere Cuando muere Con esa cuera le levanté la vida social también Ok, ¿por dónde me voy? Vamos a matar a los que están recogiendo ¿Por dónde me voy? No, no, mantemos a los que... Izquierda, 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 comienza a izquierda Comienza a izquierda No te le vayas a acercar vos porque nos morimos Eh, ahora por acá los que están en la derecha recogiendo No, yo mentiré, por eso le estoy preguntando Para yo no sé, una loquera Vale, dale Venga, primo, lo estamos esperando, a usted también Ok, los que tienen daga cambien Cámbiense de daga No, a ver, killer, somos full daga No te creas, no te Y me cambio la daga también yo Eh, chicos Se ponen la primera de todas las habilidades de la daga Sí, sí, ponte daga tú también De hecho yo nunca he visto que usan daga Yo he visto normal el tanque Y ir esquivando otras habilidades ¿No? El señor no acompaña Sí, pero así se le hace más fácil healer Porque nos curamos Yo voy daga Chale Vamos Agarra el agro Antes, cuando, cuando él lanza la habilidad Cuando él lanza la habilidad Y dispara Este O de a ti Porque los otros no tienen botas reales Lanzan las botas reales Para que esquives el daño Ok, no hay problema Ponte si quieres Ponte si quieres la segunda R La del pecho Porque te bajó mucho el IP Y no vayas a perder el agro Ok Déjame ponerme el agro Ahí Qué pan para mi gente Pase esta vaina Pero vamos allá Este es un pulso Hay que coger una clase de vaina Un tuto Tutorial Sí, me fui Un veneno, la última Un veneno 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 Manténgase alejado Porque los arianos Queden cerca Sí Los DPS Cerrando Una vez que viento Un charco de lado En el piso Eso no le vaya a caer Porque nos guanchatea todo Literal Ese Ese Y cuando él nos dispara Y tocamos eso Perdemos El que El que El que No toque la lava No toque la lava No toque la lava Dania Dania Te la lava Veneno 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 El que no lo toque veneno Tenías que tocar la lava Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Dame el agro A mi Cabrón Dame el agro A mi Ven Sí Pero lo que pasa Es que cuando No Cuando él dispara Él va a tener El agro Una pregunta Chico ¿Alguna del PS Estancia? ¿Cómo fue? Si Alguna de ustedes Está ok Sí Estoy tratando Ese tanque Dije Ah, dale Sí, no Pero sí Está bien Está bueno Ahí Sí, sí Si alguna vez Como Si quieres Deberías 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 Ah, que me puede enseñar Sí, sí Ah, sí Yo quiero aprender más Estoy aprendiendo con los muchachos aquí poco a poco Como puedo Veneno, 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 veneno ¿Lanzo veneno? Buenísimo 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 Un caquisco ahí Para alguien Déjame llevarme estas monedas Porque necesito Tú sabes Repara Monedita Monedita para mí Muchas gracias chicos De verdad Me gustó Me gustó Me gustó Tranquilo Dio 30 cada plata Si viste Sí, dio algo Dio algo Buenísimo Buenísimo Deja que yo vea la reparación ahora El Daniel se la comió completa cuando agarró la Lo siento Está bien Qué pavo para ¿Qué pavo para ¿Qué pavo para